Nunca vayas a pensar Como tú eras tan chiquilla Yo nunca pensé Que tu negro corazón Guardará para mí Guardará para mí Tal desilusión Se vende un corazón ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Se vende un corazón ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Quién me lo quiere comprar, un corazón traigo para ti Quién me lo quiere comprar, un corazón nena te traigo a ti ¿Quién me lo quiere comprar? 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 Un corazón traigo, te traigo a ti ¿Quién me lo quiere comprar? Un chunguita santa, es para ti ¿Quién me lo quiere comprar?